¡Señorita! ¿Qué hace aquí tan solo del Darién? Me quedé atrapada aquí y mi familia me abandonó y solo por cumplir el sueño americano ¿Pero estás bien? Quiero un poco de agua Gracias, joven, por ayudarme Usted es un anjo Por cierto, mi nombre es Allison De nada, Allison Por cierto, me llamo Santiago Seguro que tú sí estás bien Te noto un poco pálido No, no, no te preocupes Solo es que me he dormido bien Ven, déjame ayudarte Para seguir el camino ¡Gracias! 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 Yo no puedo más Estoy muy cansada Y tengo mucha hambre Continúa tú Yo solo soy una carga para ti No, yo no puedo dejarte acá Estás con temperatura Tengo agua Y además Con esto Te vas a sentir mejor Además, tengo algo de comer Por favor Mira Aquí de seguro hubo un campamento Pero ya no hay nadie Espérame acá, por favor Voy a buscar algo de comer, ¿ya? Está bien Aquí te espero Pero, ¿seguro estás bien? Sí, no te preocupes Por favor, espérame acá Ay, ya pasaron como tres horas Y él no regresa Ay, ¿dónde puede estar? Ay, voy a buscarlo ¡Santiago! ¡Santiago, ¿dónde estás? ¡Santiago! ¡Aquí estoy! Santiago, ¿estás bien? Por favor, ayúdame Me cayó este tronco en el pie Uno, dos Ay, ay, ay Y dime, por favor ¿Por qué te atreviste a venir para acá? La verdad Quiero cumplir un sueño Es muy duro No tener Trabajo Comida Y un techo donde vivir Por eso es que con mi familia Nos arriesgamos a venir por acá Pero No pensé que esto iba a ser tan difícil La verdad Yo te entiendo Yo vine por lo mismo Pero No ha sido tan difícil Al menos Te he conocido Y tengo una amiga ¿Qué fue eso? Quédate quieta Creo que es un jaguar ¿Qué hacemos? A la cuenta de tres corremos, ¿ya? Uno Dos ¡Tres! ¿Estás bien? Ay, sí Qué susto Pensé que nos haría algo La verdad Ya está un poco tarde Yo no puedo más Insisto Ve tú Tú sí lo puedes lograr Yo ya estoy cansada No digas eso por favor Tú también tienes que cumplir tus sueños Cansemos un momento Y luego continuamos, ¿ya? ¡Ey! 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 Quiero algo para comer, ¡y no hay nada! ¿Estás bien? ¡No lo puedo creer! Hace unos días estaba en mi casa comiendo arepas y ahora estoy aquí, llena de lodo y desafiándolo todo ¿Sabes qué? Tienes razón y fueran o La batalla y y y y se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, te lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, aquí! ¡Santiago! ¡Camine, camine, por favor! ¡Santiago! ¡Señor! ¡Señor! Compañero, no tienes hilos vitales Repito, no tienes hilos vitales ¿Qué? ¡No! ¡Santiago! ¡No! ¡Santiago! Prométeme, si me llega a pasar algo, que cumplirás tus sueños Está bien, te lo prometo Señorita, tranquila, por favor Luego regresamos por él, por ahora usted está bajo nuestra protección Y así fue como nos conocimos tu papá y yo Aunque fue muy duro, pero bueno, estamos aquí Y nos vamos a ir a ver a tu abuelita Bueno, mi amor, ¿ya estás lista? ¿Cómo estás, abarrillita? Bien Los sueños se escriben en realidad solo cuando están listos para vivirlos A veces, las cosas no siempre son fáciles Pero si realmente lo quieres, lucha con el corazón y busca tu felicidad ¡Gracias!